12, 11 minutos de esta fría mañana, no solamente en Mendoza, sino en la República Argentina, mucho frío. Algunas localidades de Mendoza están entre las zonas más frías del país, pero bueno, le vamos a poner mucho calor en este momento, Diego, con... de lo que más nos gusta, ¿no? Poder charlar con artistas, pero además a través de hacerlos de un Zoom, le decimos a los oyentes que esta entrevista que ustedes van a escuchar, en este momento la estamos grabando, que después a través de la página de la radio, en www.lb10.com.ar, la van a poder ver y escuchar nuevamente. Pero bueno, es momento de hacer la presentación, Diego. Y hacer la presentación de un artista inmenso, porque ha pasado por diferentes espacios musicales, hace poco tiempo relativamente lo vi hacer un cochito a lo Ciro Martínez, con armónica, porque es una armoniquista tremenda, una versión del himno nacional argentino, exquisita realmente. Y sencillamente esto que estamos escuchando, Flores en tu piel, es la muy buena excusa para hablar, teníamos ganas de hacerlo hace un buen tiempo. Fabricio Rodríguez. Chapó, maestro, bienvenido a LB10. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, fantástico. Muy contentos de tenerte, de poder charlar contigo. ¿Actualmente en tu Córdoba natal o estás en Buenos Aires? Estoy en Villa María, a punto de salir para Buenos Aires. Esta semana tengo una jornada de grabación allá, así que ahora estoy en Villa María. Bien. Y te voy a arrancar por esto. Qué bonita estética tiene tu video. Sé que se han utilizado varias locaciones, ¿no? Para justamente lo de Flores en tu piel. Contanos un poco de esto, porque la verdad es que es casi como un paseo por la geografía argentina. Bueno, era la intención. Era la intención hacer un video que mostrara un poco lo que eran diferentes lugares de la República Argentina. Pero esa canción yo la grabé en marzo del 2020, antes que comience toda esta cuestión de la pandemia. Y cuando fui a realizar el videoclip, ya estábamos en un momento de cuarentena estricta. Entonces no pude hacer el video de la manera que quería hacerlo. Y tuve que realizarlo en mi estudio de grabación, poner un fondo cromo, digamos, de un fondo de un color plano, es decir, verde, y después se le proyectaron todas las imágenes atrás. Era la única manera que podía hacer un video en ese momento. Y no quería demorar más el lanzamiento tampoco de la canción. Allí en el estudio hay enormes fanáticas de quien, entiendo esto, no sé si tu padrino musical, si tiene mucho que ver con la historia, sencillamente, de Abel Pinto, ¿no? Está muy ligada la historia de Abel a tu vida. Sí, sí. En realidad, más que padrino, yo lo considero un amigo, ¿viste? No le voy a poner el título de padrino a una persona que nos conocimos en circunstancias que fueron más allá de la música. Nos conocemos hace 15 años o un poco más. Y, bueno, esta relación que, como te dije, si bien la música nos fue uniendo de alguna manera, yo he trabajado en discos de él. Por ejemplo, grabé la armónica en la canción No Me Olvides, en el disco Revolución. Y grabé coros en varias canciones más. He salido de gira con él. Él también participó en algún disco mío. Creo que, más allá de eso, nos une una amistad, ¿no? Pero, bueno, hace un par de años Abel me manifestó que tenía la intención de lanzarse como productor musical y que, bueno, que le interesaba mucho hacer una producción de un disco mío. Y a mí me pareció un camino muy interesante para transitar, sobre todo con una persona que la considero un amigo, una persona que admiro mucho y que creo que tiene una visión muy interesante y muy... Ha ganado mucha experiencia siendo una persona muy joven a lo largo de su carrera y que pueda compartir esa experiencia en un trabajo mío. La verdad que es realmente un placer. Y estamos transitando un camino muy lindo con esta canción que escuchaban ustedes, producida por él y arreglada por Mati Zapata. Así que, la verdad que estamos felices. Ahí también de la mano de Abel Pintos va un mendocino como el Seba Garay, ¿no? Que ha compartido escenarios y que también estaba un poco bajo la tutela de la producción de Abel Pintos. Así que allí está fijándose en jóvenes talentos como vos también, Fabricio. Claro. Seba es otro artista que creo que Abel está trabajando en las canciones de su próximo disco. Me parece que está bueno, me parece que es una forma de crecer para Abel en esta faceta de productor, porque creo que este camino de la música es un aprendizaje permanente. Uno no deja nunca de estar aprendiendo cosas nuevas. Y en este caso, que él, como te dije antes, pueda compartir toda la experiencia que tiene para aportar su visión de ver la música y su manera de interpretar la música en la música de otros, me parece que es muy importante. Así que yo estoy agradecido con Abel. Y estamos felices por el trabajo que vamos logrando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? ¿Cuál fue tu punto de contacto, tu primer punto de contacto y por qué elegir la armónica como instrumento que te ha destacado, que ha hecho que acompañes a grandes artistas en muchos escenarios, Fabricio? La armónica básicamente es, lo repito en cada entrevista, por León Gieco. Yo escuchaba a León desde muy chico y obviamente yo toco la guitarra y es como que me faltaba la otra parte, ¿no? Para ser León. Y bueno, mi padre me regaló una armónica, después descubrí que con la armónica se podían hacer muchas cosas más, más allá de ser un instrumento de acompañamiento, que podía ser un instrumento solista. Después descubrí la armónica cromática, es decir, la armónica, para muchos quizás, que no conocen la armónica que tocaba Hugo Díaz, que se podía tocar tango, que se podía tocar chacareras, se podía tocar jazz, de una manera más ilimitada, ¿no? Y bueno, descubrí que era un instrumento que me atrapaba, que podía dedicarle muchas horas, y como dijiste vos recién, es el instrumento que me hizo construir una carrera en la música, porque gracias a la armónica participé en muchísimos discos de artistas de diferentes estilos de la música popular argentina, y también salí de gira con ellos, y bueno, y obviamente como solista también, ¿no? Has acompañado a Botafogo, has pasado por las manos de Dividido, sale Lerner, bueno, Hub, Noble, hay así como una multiplicidad de músicas, fíjate, mirá, voy a cometer una... El dúo Orozco Barrientos también, no tengo que dejar de mencionar. Es verdad. Grabé, grabé en el segundo disco de Los Chicos, una canción muy linda, todas las canciones de Orozco Barrientos son lindas, yo soy fan de lo que hacen, y bueno, grabé en una canción que se llama Pulpa, que le da el nombre al segundo disco de ellos, así que he pasado por diferentes géneros y con tantos artistas, con Lito Nevia, con, bueno, con Alejandro Lerner, he grabado con mucho, gracias a Dios, y gracias a la armónica. Sabés que, bueno, te decía, yo estoy en este momento en un estudio donde había discos, álbumes, así, mirá, no sé si tenés la posibilidad de ver, son CDs. A ver, no los estoy viendo a ustedes, a ver, estoy viendo una imagen. Bueno. Ahora sí, ahora sí, perdón. Ahí están los CDs, viste, acá había... Ah, mirá. No hay de todo, está el PH, se ven por ahí. ¿Qué veo en la discoteca tuya? O sea, ¿qué compone tu vida musical? Uh, mirá, qué bueno tener los discos así como los tienen ustedes. Yo a los discos, como ya hay poco para, digamos, para reproducir los CDs, los cajones, los tuve que meter todos en un cajón, en un mueble cajonera, lamentablemente. Pero mirá, en mi biblioteca hay de todo. Te vas a encontrar con discos de José Larralde, del Chango Nieto, a mí me gustaba tocar el bombo y cerraba los ojos como el Chango Nieto, pero también te vas a encontrar con discos de Kenny Roger, que me ha regalado mi padre, que es fanático de la música country. Muchos discos de blues, muchos discos de blues, desde Moody Water, pasando por todo lo que se te ocurra de la escena del blues y del jazz. En general me gusta la música, soy muy amante de la música celta, por ejemplo, me gusta mucho agarrar la armónica y tocar melodías de música celta con armónica. Yo he mencionado mucho a tu papá en varias oportunidades como una persona que evidentemente fue un contacto muy importante para la música, ¿no? ¿Para quién? Para vos, lo has nombrado mucho a tu papá cuando hablaste... Ah, sí, sí, porque en realidad todo comenzó por mi padre y por mi madre, digamos. Todo siempre empieza en la casa, ¿no? Definitivamente soy un convencido de que todas las cosas y todas las inquietudes que uno empieza a descubrir en la vida empiezan por la casa. Y mi padre tocaba la guitarra, mi mamá le encantaba cantar. Si bien no se dedicaron nunca a la música, había una pasión muy grande por la misma. De hecho, hasta el día de hoy mi padre sigue apoyando mi carrera, siendo una especie de manager en mi carrera. Así que la verdad que todo tiene mucho que ver mis padres en mi carrera. Y en todo esto, hablando un poco de ese parate 2020, vos pudiste generar material y de alguna manera, pero ¿cómo se sobrevivió desde la música? ¿Cómo hicieron? Ustedes que viven del arte y necesariamente del vivo. ¿Cómo se sobrevive? Porque todavía seguimos... Ah, sí, 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 es verdad. Sí, no, es... Fue un año... Está siendo un año muy complicado, pero creo que es un año muy complicado tanto para los artistas en cualquiera de sus ramas, como para el resto de las actividades. De los argentinos, ¿no? No nos podemos diferenciar del resto de las actividades. Nosotros nos vimos castigados y creo que la industria de la música ha sido muy castigada. Va a ser muy difícil que la música se recupere de este parate que ha tenido. Y me refiero no solo a nosotros, los músicos, los diferentes artistas, sino también a los productores que han sufrido mucho este parate, ¿no? Que son, en definitiva, los que muchas veces nos abren una puerta a nosotros para poder ejercer nuestro trabajo. Yo, en mi caso, traté de abocarme a trabajar en el disco. Tuve la posibilidad de hacer algunos conciertos en lo que fue el comienzo de este año. Toqué en Carlos Paz, en un teatro muy lindo, en la ciudad de Carlos Paz. Después toqué en Capital Federal también, en otro teatro muy lindo, en La Trastienda. Y, bueno, después durante el año hicimos algunos streaming, algunos conciertos que se nos contrataba para tocar para festivales virtuales. Pero está siendo realmente muy duro y creo que es una necesidad de que ya esto pueda normalizarse un poco y que se nos permita volver a tocar para volver a trabajar del modo que estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y mañana no fuera tanto tiempo. Qué buena frase para resumir estos tiempos y parte también. Piro, a ver si podemos hacer que suene un poquito. Escuchamos bien parte de lo que está promocionando el querido Fabri. Si el presente no fuera un camino incierto Y la noche un sendero sin fin Si mañana no fuera tanto tiempo Maravilloso. Y creo que nos estás resumiendo un poco todo esto. Gracias. Fabri. Esa canción en realidad le da el nombre a un disco que se llama de esa manera y esa canción pertenece a Bob Dylan. Es una canción a la que yo hice una traducción porque me parecía que la letra era realmente una poesía, un mensaje realmente muy lindo, como cada letra de Bob Dylan. Y le hice una traducción al español y obviamente hice una versión que tiene un poco más que ver con el folclore. La grabé con los chicos de aire. Así que la verdad que estoy muy contento de tomar ese tipo de desafío, ¿no? Grandes amigos los chicos de aire también que lo hemos tenido también en la revista, vía Zoom y demás. Fabri, estamos casi sobre las noticias. Tenemos... Sí. Bueno, las dinámicas de la mañana de la radio, pero tenés por ahí la armónica, Pivo, porque no nos podemos desligar de una lindísima... ¡Qué maravilla, Fabricio! Gracias. Fabricio Rodríguez. Y además con la armónica, así es que nos vamos a deleitar un toquecito, si te parece. Fabri, gracias por este tiempo sobre todo y gracias por la música. Bueno, dale, ¿no? Hacemos un pedacito así a capela de algo como para justificar que toco la armónica, ¿no? Me gustaría tener un músico que me acompañe, pero bueno, vamos a hacer un pedacito de un clásico que se llama Quiero ser tu sombra, que suena así. ¡Qué pena! Fabricio, no es más a decir... ¿Me estás escuchando? Justo ahora que toca la armónica... ¡Qué cosa! Muchas gracias. No sé si se escucha. Hubo una mala, ha pasado un poquito el Zoom, claramente. Puede ser. Me imaginé, me imaginé. Con las frecuencias, pero ciertamente, bueno, pudimos apreciar en parte. Esto es sencillo. Bueno. Esto nos deja abiertas la puerta para que en cuanto se abran las puertas, si estés en Mendoza, toques acá los estudios de la radio. Bueno, será un placer, será un placer. Podemos pasar por tus redes sociales, por YouTube, quienes tienen plataformas de música, buscarte como Fabricio Rodríguez, que allí van a encontrar tu música también. Usted puede ir... Sí, sí, está en todas las plataformas digitales, hay canciones mías, las que usamos todos, y mi canal de YouTube, que hay muchos conciertos en vivo, videos, y discos también subidos. Así que, a disposición de todo el mundo, la música. Agradecerte infinitamente de nuevo, maestro. Un gran gusto esta charla, que la vamos a repetir con la armónica en mano, y guitarra también. Muchas gracias. Acá en los estudios. Gracias, Fabricio. Muchas gracias. Saludos para ustedes. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.